Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de este momento. Para el regreso a clases presenciales en el mes de agosto, la Universidad de Guanajuato contempla implementar un modelo educativo híbrido que permita garantizar la salud de la comunidad universitaria. El rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, comentó que este modelo privilegiará los talleres y prácticas presenciales, pero será hasta el 9 de junio cuando se definan cuántos alumnos podrán estar en aulas y cuántas clases se impartirán en cada uno de los programas educativos. Afirmó que se tratará de un semestre de transición y se contempla que en el transcurso de los meses se lleven a cabo evaluaciones de cómo ha sido el regreso a las aulas. Familiares y amigos piden ayuda para localizar a Laura Jimena González Sierra de 15 años, quien fue vista por última vez la noche del domingo en el fraccionamiento El Encanto en Irapuato. A través de redes sociales, la familia comenzó a circular la fotografía de la adolescente, quien al salir de su domicilio vestía pantalón azul de mezclilla rasgado de las piernas, una blusa blanca con moño negro en el cuello y una mochila rosa. Para las sesiones presenciales del Congreso del Estado se monitoreará el dióxido de carbono en el recinto, con la finalidad de evitar contagios por el COVID-19 a empleados y diputados. El secretario general del Congreso local, Ricardo Narváez Martínez, explicó que las sesiones se desarrollarán durante el mes de junio, serán de forma híbrida, es decir, que los diputados tendrán la opción de asistir al pleno o de conectarse de manera virtual. Los diputados y todas las personas que acudan a la reunión deberán pasar por filtros sanitarios que se implementarán. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y léenos en zonafranca.mx. Mañana no te pierdas la edición vespertina.